Muy buenas amigos y amigas, estamos en Metro Exodus y en este vídeo vamos a ver dónde se encuentra una mejora que es la mejora de detectar enemigos o, bueno, lo podemos interpretar como detectar movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, esta mejora se encuentra en el mar Caspio y, bueno, la podemos conseguir nada más empezar el juego. Nosotros aparecemos aquí y, bueno, pues directamente aparecemos aquí. Nos dirán que hagamos una pequeña misión aquí rápida, seguramente nos pille un poco con la historia y tal, pero, bueno, cuando la hagamos y tengamos vía libre para movernos, entonces ya sería de venir por aquí. Y en este lugar donde me encuentro ahora hay una, bueno, un refugio, ¿vale? Lo podemos utilizar para descansar y, bueno, crear lo de siempre, ¿no? Tener cuidado porque antes de acceder al refugio habrán dos zombies muy, muy escondidos que os pueden sorprender y os pueden fastidiar, pero, bueno, si los tenéis, los tenéis y los reventáis. Vale, ¿veis esto de aquí? Vale, pues la mejora se encuentra en este barco de aquí abandonado, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, vamos a ver exactamente en qué punto se encuentra. Vale, y bueno, para llegar he dado toda la vuelta, ¿vale? Porque de frente no podía ir, entonces lo que he hecho es, he recorrido toda la parte de la derecha, ¿vale? Lo he rodeado y en cuanto he podido bajar ya he venido directamente por este camino, ¿vale? Entonces ahora, pues nada, ahora ya lo que toca es, pues, pelearse con la peña. Así que nada, bueno, aquí os pongo otra vez el mapa para que lo podáis ver y lo dicho, es simplemente, pues ahora ya entramos como queramos entrar, matando a la peña sin matar a la peña, intentando que no nos detecten o yendo a saco, ¿vale? Pero bueno, ya sería entrar por aquí dentro, ¿vale? Donde está ese caballero descansando y nada, pues yo por ejemplo, pues nada, lo he detenido de esta manera, ¿vale? Pero bueno, cada uno tiene sus técnicas y bueno, yo he utilizado esta. Y nada, ahora es meterme ahí dentro, ¿vale? Explorar un poquito la parte del barco y encontrar lo que es el modificador, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir avanzando un poco, ¿vale? Lo dicho, yo aquí, pues, me voy metiendo, ¿vale? Y nada, lo único que voy haciendo es eso, es abriéndome camino, ¿vale? Para encontrar el modificador. O sea, realmente lo que hay que hacer es explorarlo todo, o sea, no se puede quedar nada sin explorar. Vale, aquí estamos ya cerca del modificador, aquí encontraréis a tres simpáticos bandidos, a uno ya me lo he despachado, a este, mira, pum, y este, bueno, le intenté hacer un agarre y no pude, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, ese que está ahí se ha quedado durmiendo, estaba durmiendo y se ha quedado durmiendo y ahora ya lo que toca es, pues, tirar para arriba. Vale, bueno, cuando hemos abatido a unos cuantos, pues, los enemigos acabarán rindiéndose. Y bueno, lo que es el modificador se encuentra ya bastante cerca de aquí, lo que pasa es que aquí, bueno, tendréis algún arma muy interesante para reciclar y obtener más modificadores de arma. Pero, bueno, aunque no es lo que buscamos, bueno, lo podemos hacer, lo tenemos aquí. Vale, y aquí es que es justo donde se había rendido el bandido. ¿Veis esas escaleras? ¿Vale? Pues nada, tenemos que subir tranquilamente por esas escaleras, sin ningún tipo de temor, porque ya no quedan bandidos. Vale, yo estoy aquí subiendo las escaleras, ¿vale? Vale, justo en esta zona, pues, no queda nadie y nada, pues ahora lo que tengo que hacer es, bueno, pues, explorar un poquito la zona, fijarme a ver si está por aquí el modificador y aquí tenemos el modificador. ¿Has conseguido una mejora de equipo? Busca una mesa de trabajo para instalarla. Lo mejor de todo, ¿vale? Es que no nos tenemos que ir muy lejos porque la mesa de trabajo se encuentra también aquí cerca. Se encuentra en el barco, en el barco, o sea, en este barco hay una mesa de trabajo. Si estás jugando en el modo normal, ¿vale? Aquí, bueno, estoy un poco investigando. Vale, he salido fuera, ¿vale? Porque se puede salir fuera después de haber encontrado el modificador y luego subiendo por estas escaleras vamos a encontrar cerca, pues, aquí tenemos una mesa de trabajo. Y, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí y, bueno, pues hemos encontrado el escáner de movimiento, ¿vale? Este escáner sofisticado, este dispositivo, bueno, pues emplea varios detectores y algoritmos informáticos avanzados para identificar las unidades enemigas en movimiento. Sin embargo, se requiere algo de práctica para usarlo de manera eficaz. Y sí, es un poco complicado de utilizarlo y, bueno, pues nada, si nos lo equipamos, como veis, aquí acaba de salir este pequeño radar. Bueno, aquí en el centro, o sea, nosotros realmente, pues, estamos en el centro y esto es todo el radio que abarca el escáner. No, no es mucho rango, ¿vale? Pero como consejo os diré que cuando empieza a pitar es porque los enemigos ya empiezan a estar por aquí. O sea, aunque visualmente no vamos a ver nada, cuando esto empieza a pitar, que ahora pi, 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 como si fueras una alarma, ¿vale? Como si sonas una alarma, ¿vale? Pues fijarse en el escáner porque es muy posible que haya algún enemigo cerca, ¿vale? Sobre todo enemigos que se camuflan en el entorno y es muy difícil de verlos. Entonces esto ya más o menos te avisa. Entonces, nada, tú te vas moviendo un poco, aquí saldrán puntos verdes, ¿vale? Entonces, según nuestra posición, pues el punto verde, claro, si estamos de espaldas, pues el punto verde puede salir aquí. Si estamos de frente, el punto verde saldrá aquí, ¿vale? Porque el escáner al final va con nuestro movimiento. O sea, si yo estoy mirando hacia acá y el enemigo está aquí, si yo me giro, ¿vale? Aunque yo me he girado, el enemigo no sale aquí, ya sale aquí, arriba, ¿vale? O sea, esto cambia, ¿vale? Cambia las coordenadas según nosotros nos vayamos moviendo, ¿vale? Voy a ver si os puedo enseñar algún ejemplo para ver un poco, para comentar un poco, para comentar un poco esto, ¿vale? Me lo voy a equipar y bueno, y ya está. O sea, simplemente es instalarlo y ya está, ¿vale? Por ejemplo, aquí, este es un buen ejemplo, ahí tengo a un enemigo, ¿vale? Y ahora vais a ver, conforme me acerco, me va detectando el enemigo en el radar. Si me pongo las gafas de visión nocturna, pues obviamente el punto me costará más verlo, porque como es verde, me costará un poco más verlo. Tiene un problema, ¿vale? El radar tiene un problema y es que también detectará como enemigos a los esclavos. O a cualquier enemigo que no tengamos que matar. Que, claro, que los podemos matar si queremos, ¿vale? Pero que te pueden afectar en el final malo si los matas. Entonces, el problema es que esto lo detecta todo como si todos fueran enemigos. Todo, porque al final va por movimiento menos nuestros aliados. Nuestros aliados no los detecta. Pero sí que es cierto que todo lo que esté ajeno a nuestros aliados lo va a detectar como enemigo, aunque nos digan, no mates a esclavos, os van a salir los esclavos en el radar. Eso, tenerlo en cuenta, porque al final va a ser un poco lioso, porque va a ser difícil detectar quién es bueno y quién es malo. Pero solamente en esas situaciones en las que hay tanto bandidos como esclavos. O, por ejemplo, piratas y los otros, ¿sabes? Lo que os quiero decir. Entonces, hay alguno que no los pueden matar, que si los matan, no. Sí que pasa, afecta al final del juego. Pero el radar lo va a detectar como si todos fueran malos. Así que, nada, pues amigos y amigas, aquí es donde se encuentra el detector de movimiento. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos en otros vídeos.